Hola, bueno, vamos a ver un ejemplo de entradas en Arduino, pero en este caso vamos a utilizar un K-Path matricial de 4x4. Para esto, una vez hechas las conexiones a los pines correspondientes, como hemos visto en el esquema o en el diseño, vamos a pulsar todas las teclas para ver cómo el monitor serie no reconoce estos caracteres. Vamos a pulsar el 1, el 2, el 3, la A, 4, 5, 6, B, 7, 8, 9, C, asterisco, 0, almohadilla, y D. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es observar cómo en el monitor serie nos ha reconocido estos caracteres. Bueno, pues aquí vemos que Arduino, a través del monitor serie, nos muestra los caracteres que hemos ido pulsando a través del K-Path. Muy bien, pues hasta aquí un ejemplo de cómo pueden ser las entradas digitales en Arduino utilizando un K-Path. ¡Gracias! ¡Gracias!